¿Qué es lo que nos va a preparar hoy? Cuéntenos. Caldojeta. Eso todos los días lo cocinan. ¿Qué le voy a preparar? Caldojeta. ¿Hay gente que hace caldojeta? ¿Sí? Ajá. Yo nunca he comido eso. Yo parezco a estarte de carro. Caldojeta. ¿Qué es caldojeta? Yo riendo, parezco a estarte de carro. Empecé. Ese sí yo no he comido. ¿Cuál? ¿Cuál usted? El caldojeta que me llaman ese. ¿Lo he hecho? Echale agua caliente primero. ¿A esto aquí? Sí. Esa es el agua que... Primero sáquele con un traste. ¿Me da un traste limpio Ana? Por favor. Ya llegó Ramiro. También le sale huyendo la micha Ramiro. ¿Así? Un vaso. Un vaso. Una taza adelante Ramiro. Eso. Vale, salís huyendo la micha. ¿Cómo? No, dice. Ahí está. Mira la micha que te vean que todos te salven huyendo. A ver. No, dice. No, dice. No, dice. Ramiro. Ven para acá, mi hijo. Ponete a este lado, David. Así ven. Miren cómo cuida doña aboyita Ramiro. Así es. ¿Cuánto? Él es el príncipe. ¿Cómo se llama el otro niñito? ¿Cómo se llama? Juanito. Ahí está la parte de la mamá. Los príncipe de aquí, ¿verdad ya aboyita? Ajá. Sí. Eso es. Amiro. Aquí, mírame para acá. Le cuento que yo solo un nene varón tengo en aboye. Solo uno. Solo uno y cuatro mujercitas. El varón si no lo conozco yo. Oh, gracias. Solo un príncipe me regaló Dios. Dios. Y me regaló cuatro princesas. Bendición de Dios. Bueno, Ramiro, fíjate que... Gracias allá, señor Lourdes, pues hemos venido nosotros, ¿verdad? Gracias porque, pues está apoyando a Ramiro con su desayuno. ¿Verdad, Ramiro? Sí. Así es. Le están dando su desayuno. Y doña Goyita, quiero hacerle una pregunta. Algo así, como dijo usted, si le pregunto a Ramiro me va a decir que no. Pero no sé si usted ha tratado a Ramiro con algunas vitaminas inyectadas o tomadas. O no es bueno para tomarlas o se le olvida. ¿Cómo es Ramiro? Cuéntenos. Pues mira, mira, hermana Marillita. ¿Para qué le voy a hacer mentira? Yo sin serio. Como no tenemos pistas, pues por eso es que no lo han vitaminado cuando está chiquita. Porque ese cuando es chiquita, así como ese varoncito, tiene que ser vitaminado. Pero como uno que no tiene pistas, no puede voy a cobar para dar su gemelita. Pero por eso, ese no está nada, nada, nada. ¿Es que él no le ha puesto vitamina? No, él no necesita vitamina ni nada. Solamente Dios, que está, hizo grande. Pero Dios lo hizo grande. Solo porque, amigo, tú nunca te has puesto una vitamina inyectada ni nada. No, no le gusta. Porque es igual a mí. Es igual a mí. Es igual a mí. Pero es mejor en estado. No, son solo cinco. Ah, solo cinco. Ocho traen ahora. No, yo te las puedo venir a poner. No te preocupes que ya no frigo nada. No duele, solo dejo una chibolita. A ver. Solo un chibolete las dejo. Chibolita, a ver. No estoy metiéndole miedo. Sí, sí. Sí, sí. Nomás lo deja chenqueando, vieron. Ya solo un chibolete te dejo, vieron. No, no. Madre, vi que nunca te he fregado la nalga. No. Ahora, señor Mario, usted sí dice, mire. A ella sí dice, mentirosa. Porque yo cuando les vuelvo a poner los revisos donde les puse. Esperamos a ver quién te ha inyectado a vos. Y yo no. Ay, Dios, hermano María. No le gustan todas las inyecciones. Más preferible que tomar. Ay, cuéntenme, ¿ya terminó su vitamina usted? Ya, ya. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Ya terminé. Por eso la miro con más ánimo. Ya terminé. Pero ahí, si quiere inyectarse, ahí le conseguimos una sustentabilidad. No. Ay, sí, no. Ay, sí, no. Bueno, Ramiro. Señor Lourdes tiene la intención de mandarte a comprar unas vitaminas. Para que tengas más fuerza, tengas mejor color. Y tu cuerpo se desarrolle mejor. Porque tú estás en una etapa ahorita de que les vitamina tu cuerpo. Pero ella me decía. Mari, si le compran unas inyecciones, platique con doña Goita. Si ella dice que se las compra, que se las compre, me hace favor de ponérselas. No sé qué decís a mí. Aprovecha ahorita que Dios te va a bendecir que te van a mandar a comprar tus vitaminas. ¿Qué es eso? Esa hay que decir. Un chujarray. Un chujarray. Chujarray. Chujarray no lo tome. No, es mejor inyectado. Son solo cinco nada más. Después otra. Ya que ella viene aquí a comprar, ¿qué? Después va a estar inyectando. Y yo le voy a dar la receta. Respirar. No duele. Y ya. Y ya. ¿Qué decís, Ramiro? Porque mira, aprovechaste que el señor Luz te va a mandar a comprar tus vitaminas. Vitamina, ni siquiera. ¿Qué onda? Un... Un minuto de silencio para Ramiro. Un tomar. Un tomar. Un tomar. Entonces sí. Tomás agua encima. Ana. ¿Qué opina usted acerca de esto? Sí. Ay, ¿qué opina? Es porque él es el que hace abajo niña madre. Jejejeje. Porque ese es el agujo. ¿Qué? Dan de chiquitito. Se va la mierda con de chiquitillito. Así como ese pozo. Y muerta. Han mordido. Por eso la señora aquí. A volver con cobijo. La tapan la cara. Eso sí. Se va. Se va. En carrera se va. El señor. El señor. El señor. Danda chiquita. Ese es el que lo tiene. Sí. Para que le jure a la morra. Ahí no. Ajá. Muerte. Muerte. Volver la cabeza con el... ¿Cómo se llama? Estrapa. Como que es ratón. Lo muerde. Estrapa. O sea que te manearon. Ramiro. Para poner una inyección. Y como él. Tiene muchos nervios. Tiene muchos nervios. Ay Dios. Y por eso. Y por eso ese. Que yo lo dije yo con él. Algún día lo dije yo con él. Entonces que consideras Ramiro ya que... Dices que tienes muchos nervios para ponerte... Mejor tomar. Cápsulas. 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 Vital cuerpo. Cápsulas. Vaya eso sí. Porque ya. Toma su agua encima y ya. Ah. Vaya eso sí. Todo bien. Voy a platicar con hermana Lula. Todo bien. Porque ella... Ella me propuso comprarle unas vitaminas. Y yo le compré a mi hijo Levi. Que son muy buenas para la anemia. Ah. Cromatombic. Eso así se llama. Y... Contienen mucho hierro. Entonces... Ajá. Y... Pues a Levi le cayó bien. Ya dejó de dormir tanto. Eh... Le daba mucho sueño. Y... Gracias a Dios soy levita. Mejor. Mmm. Pero... Ella me decía. Mari cómpremele unas a... 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 Que sin eso Ramiro me sale huyendo. Que voy a hacer yo. Jejeje. Pues sí. Dándole chiquitillito. Dándole chiquitillito. Lo agarramos. Lo maníamos. Yo corro bastante. Ah. Yo corro bastante. Pero si te... Y si te jodas tus zapates. Si se me jode. Si pues. Y si te jodas tus zapates. Ya no tengo zapates. Yo voy a dar con vos. Jejeje. Jejeje. Ay... Soy la madrina. Yo no quiero inyectar. No. Si me hace el favor. ¿Cómo quieres? Explicar ahí lo que quieras. Si me hace el favor. Mejor en jarabe. En jarabe. En jarabe. Me hace el favor. Y yo no. Yo no. Nunca me han puesto una elección. No, no. Yo le digo. Tomado cápsulas. Cápsulas. Inyectadas para adultos. Árabes de vitamina son para niños. Bueno, aquí así lo dan. Pero si. Yo nunca he visto vitamina así en cápsulas. Toma. Bien. Ay pues. Ay. No, no. Yo como no. Digamos yo. Hay mineravit. Hay mineravit. Hay. Hay de todo. Pero solo son como para defensas. Para que no le de gripe a uno. No. También. Vos estuviste tomando esa. Entonces. Huímonos Ramiro. Jejeje. No. Yo no digo. Yo no digo que no son buenas. Lo que digo que se le olvidan a uno. Yo si. Yo si soy muy nerviosa. Dos indiccioncitas me faltaron para terminar. A ver. Dame las a mí. Ya las puse a mi mamá. Ajá. Pero si me las puse. Pero si me las puse. Yo tengo un chiste venido. Me voy a ocupar para la taquina. Acá. Ya vamos a acudir hoy por eso. Ah. Ramiro. Trae tu mochila y tu cuaderno. Quiere ver a la hermana Lourdes también. Como vas en la escuela. Quiere que le expliques. Como vas. Si ya vas adelantado. O como te lo tiró. Pero doña abuelita nunca le han sacado sangre. Entonces bien. No. Ah pero lo básico. Le da nervios. Si. Le da nervios. Se lo estudió. No. Si. Duele a usted. Usted le da dolor. Que edad tiene Ramiro? Que edad tiene Ramiro? Ah? Que edad tiene? Que edad tiene? Ajá. Que edad tiene 16. Ah? A ver majo que la papelería. Ya lo tiene la maestra. Ah. El domingo se le iba a ganar este domingo. No me acuerdo. Él cumplía 17 este año. 17? Bueno, entonces ellos nunca habían estudiado, nunca habían estudiado. Bien, que le di yo tres años aquí, pero como aquí no los engañan nada. Tres años lo hice, ese, ese y tres años. Pero tal vez repitieron el mismo grado, ¿o no? No, no. Vaya, y dicen, porque el patojito, ese varoncito, lo dejan.